Álvaro Álvarez regresa con nosotros, por supuesto que el tema tiene que ver con los Juegos Olímpicos, Álvaro. Exactamente, Raúl, y en este minuto pues hacemos contacto con Tokio. Ahí está Pavel Otero, que tengo entendido tiene declaraciones del subcampeón del tiro rápido, Leuris Pupo. Adelante, Pavel. Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenos días. Un saludo para todos los que están con nuestra revista matutina en el sistema informativo de la televisión cubana. Bueno, una de las alegrías de tantas que depara esta jornada para Cuba fue la medalla de plata de nuestro campeón olímpico de Londres 2012, Leuris Pupo, en la pistola de tiro rápido a 25 metros. Cuando parecía que el tiro no iba a aportar preseas en esta edición de los Juegos Olímpicos, se apareció el más experimentado. Nuestro monarca olímpico, el orguinero Leuris Pupo, que por cierto está en sus sextos Juegos Olímpicos, y después de una clasificación no tan notable, porque en la primera jornada estuvo inestable, y después en la segunda quedó en el octavo lugar, y con ese registro entró después a luchar por las medallas con el quinto mejor resultado, y ya una vez que estaba entre los grandes del evento, bueno, finalmente se batió de tú por tú y concluyó con 583 puntos. Bueno, al final de la competencia obtuvimos declaraciones de Leuris Pupo, gracias a los colegas Joel García y Raúl Rodríguez, que están aquí también en la sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, la primera vez es muy agradecido, hay un momento por hacer una medalla olímpica, como tú decías, por la medalla de plata, para mí ha sido un sueño nuevamente hacer la realidad. Todo lo que hicimos a mostrar es una final, después, porque tener una medalla, para nosotros es un gran valor, porque tenemos muchos problemas con dificultades, con las municiones, con las armas a veces en nuestro país, que hace muy difícil adquirir un buen entrenamiento, y bueno, tener una medalla aquí de plata ha sido lo máximo, y también agradecer también a muchos países de amigos, como por ejemplo, de Salvador, a Perú, a España, que estuvimos hace poco ahora dos meses en España, y esto nos sirvió para esta última etapa de la deparación, estar en la misma forma de construir para un buen resultado. No, no, estaba tranquilo, estaba para haber tirado un poquito mejor, pero bueno, las cosas sucedieron en la competencia, un poquito también de tensión, y bueno, las cosas fueron fluyendo hasta que salió la medalla de plata, que es un buen resultado para mí. ¿Para ti estás más que contento con esta medalla de plata? Sí, 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 claro, estoy contento yo, y también el equipo de tiro, que es una victoria del equipo completo, de todo lo que hemos hecho en esta operación para esto. Bueno, ya lo saben, una medalla de plata que sabe a oro. Él, como siempre, ustedes saben que tiene una personalidad muy sencillo, muy humilde, él no es de los que salta de alegría, pero la emoción y el júbilo lo lleva por dentro. Nuestro monarca olímpico que ya tiene dos medallas en cita bajo los cinco aros. Así que mucha felicitación para este longevo tirador de nuestro país en sus sextos Juegos Olímpicos. Así que volvemos, Álvaro, la señal desde Tokio, Japón, a La Habana, Cuba. Gracias, Pavel, por supuesto que esperamos próximos contactos con lo último que acontece en cuanto a la delegación cubana y su desempeño en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Resumimos, esta jornada que aún no ha concluido para Cuba y puede traer otras medallas. En la jornada de anoche, pues el bote cubano del canotaje, el C2 a mil metros de Serguéi Torres y Fernando Dayán se clasificó directamente a la semifinal. Mientras en el voleibol de playa, la dupla de Leila Martínez y Leán Echeverría cayó frente a la pareja norteamericana de April y Alex y de esta manera, pues, se quedó entre los puestos del 9 al 16 en este torneo de voleibol de playa de los Juegos Olímpicos. Las primeras alegrías llegaron en el salto de longitud del atletismo. Plata y bronce para Cuba con Juan Miguel Echeverría, salto de 8'41 igualado con el griego Milkiadis Tentoglu, pero este ganó por tener un segundo mejor intento de 8'15 por 8'09 el cubano que en definitiva terminó lesionado y no pudo, pues, cumplimentar su último intento. Mientras que Michael Masó, con marca de 8'21, se llevó la medalla de bronce. En el resto de la jornada nocturna, pues, la lucha deparó tristezas con la eliminación de Giovanni Peña, también de Gabriel Rosillo y Yudari Sánchez en sus respectivas divisiones de la lucha greco-romana y la lucha femenina. En la madrugada, exactamente a las 1'30 comenzó la final del tiro rápido donde Leuris Pupo, ya lo veíamos, se llevó la medalla de plata con una ronda final de 29 unidades, solamente superado por un representante de Francia que había sido subcampeón olímpico en 2016. Ahora se llevó el título con 34 unidades, igualando el récord olímpico para una final de Leuris Pupo que consiguió en el año 2012. En esta prueba también, pues, quedó en la fase clasificatoria, en el lugar 12 entre todos los competidores, Jorge Félix Álvarez con registro de 578. Ya en esta mañana vimos aquí en la pelea de Mijay López, se llevó su cuarto título olímpico, mientras que Luis Horta también sorprendió con un fabuloso resultado, al igual que Mijay del Oro y Cuba en este momento suma dos títulos en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Horta en la división de 60 kilogramos, impresionante se vio al derrotar al campeón mundial de Japón, campeón mundial del año 2019, representante de Japón. En este momento está compitiendo en el atletismo el lanzamiento del disco, la prueba estuvo detenida durante algunos minutos porque cayó un torrencial aguacero en el estadio olímpico de Tokio, pero Jaime Pérez iba en la segunda posición del lanzamiento del disco con un disparo de más de 65 metros. La norteamericana Valery Alman, yo creo que prácticamente tiene el oro asegurado con un envío de 68.98. Y ahora con estas condiciones, malas condiciones en cuanto al círculo de lanzamiento, pues será bastante difícil conseguir grandes marcas en el lanzamiento del disco. Yaris Leysilva estaba en la clasificatoria del salto con pérdida, le correspondía saltar sobre el 4.55, había vencido los 4.40, y también se detuvo la prueba, pues esperamos que se pueda reanudar lo más pronto posible. Recordar que la marca mínima para clasificar es de 4.70, la marca exigida para entrar directamente a la final, o clasificarán las 12 mejores de esta jornada. Y en cuanto a Suryan Echeverría, en los 400 metros con Vaya, terminó finalmente en el cuarto lugar de la semifinal, y no debe tener opciones de estar en la gran final. Es la actuación de los cubanos en esta jornada del 2 de agosto en Tokio, primero y dos, aquí en nuestra capital, nuestro país. Mientras que para esta jornada del 3, comenzando en la noche, pues estarán en el atletismo Cristian Nápoles y Andy Díaz, en la eliminatoria del triple salto. También Roxana Gómez en los 400 metros planos, el C2 a mil metros de Serguéi Torres y Fernando Dayán, competirá en la semifinal, no debe tener dificultades para avanzar directamente a la final, porque clasifican los cuatro primeros botes, y hay cinco inscritos en su hit, entre ellos los favoritos de Alemania, pero también se incluye el bote de Brasil, al cual ellos derrotaron en la fase previa. En cuanto al boxeo, nos traerá seguramente alegrías la final de los 69 kilogramos, donde estará Roniel Iglesias. Eso será aproximadamente a las 6 y 5 de la mañana del día 3. Mientras que por avanzar a la final estará Julio César Lacruz, por garantizar bronce Andy Cruz, también en busca de la final estará Lázaro Álvarez, y asegurando bronce Giovanni Veitia. Y la jornada tendrá a la lucha también como protagonista con Ismael Borrero. Recordar que la lucha se está compitiendo en dos días, en esta jornada llegará hasta la semifinal, y mañana, o sea, el día 4, se va a desarrollar la gran final de la lucha, en el caso de Ismael Borrero, también competirá en el caso de Daniel Gregorich, en los 87 kilogramos, así que dos luchadores de la Greco en esta jornada del 13 de agosto en Tokio, Japón. Así que le invito a seguir viviendo las emociones de los Juegos Olímpicos. Cuba con dos medallas de oro en esta jornada, a través de la lucha, Mijay López y Luis Horta, y todavía restan algunas emociones con el lanzamiento del disco femenino, donde está Jaime Pérez. Así concluye este tiempo con los deportes, usted mantenga la sintonía en la revista hasta el final, junto a Raúl Isidrón. Muy buenos días. Raúl Isidrón.